Dentro del concepto de curvas de valor, el análisis BRIO examina nuestras capacidades, los recursos con los cuales producimos y que proporcionan a la organización una ventaja comparativa. Esos factores pueden ser financieros, como puede ser la disponibilidad de tesorería, humanos, cuando destacamos en el conocimiento de alguna materia, materiales, como pueda ser la cercanía a una materia prima, un recurso, o inmateriales cuando hablamos, por ejemplo, de patentes o royalties sobre algún proceso productivo. La matriz BRIO analiza esos recursos según cuatro aspectos principales. Si los recursos están aportando valor. En segundo lugar, su singularidad, si ese valor que aportan es diferencial, si son fácilmente imitables y, finalmente, si están bien organizados para que aporten resultados, rentabilidad. Así permite diseñar un plan de acción adecuado para respaldar la estrategia del negocio, basándose en la atención que estamos ofreciendo en el desarrollo de esos recursos. De esta manera, la empresa va a conseguir actuar de manera más eficaz y también más eficiente. ¡Suscríbete! ¡Gracias!